Y un visitante brasileño viene pasando por un mal momento, ya que llegó al incontrastable pero lamentablemente no cuenta con dinero. Ahora necesita de nuestro apoyo para poder mantenerse en la ciudad y regresar a su patria. Un turista que llegó del Brasil para visitar la ciudad de Huancayo se quedó sin dinero. Ahora él pide ayuda a las autoridades. Tengo que ser sincero y honesto que me han brindado el apoyo con cierto sentido humano, con cierta fraternidad. Tengo que reconocer la buena atención que me han llevado en su carro para buscar solucionar el problema de alojamiento por unos días en esta ciudad. A las 9 de la mañana de ayer lunes, el brasileño Marcos Gómez da Silva, de 40 años, llegó a la unidad de serenazgo de Huancayo pidiendo ayuda, ya que no tiene dinero para hospedarse. Los serenos de Huancayo coordinaron con la beneficencia de Huancayo y consiguieron alimento respectivo, pero solo faltaría donde se quede a dormir. El turista contó a los serenos de Huancayo, que él se encuentra hace tres días en la ciudad de Huancayo y no tiene recursos mínimos para sobrevivir. Además dijo que es profesor de idiomas, ya que se comunicó con su hermano en la ciudad de Brasil para regresar máximo en una semana. Soy profesor en mi país, estoy haciendo un viaje desde Ecuador y pasando por Perú, tratando de conocer la geografía de su país, aspectos de la cultura, la idiosincrasia, aspectos de la gastronomía culinaria de su país. Bueno, viajando, como un turista de clase media pobre que soy. Por el momento el turista se encuentra pernoctano en la base de serenazgo. Cualquier apoyo va a acercarse a esta unidad, ubicado en Girón Piura, 1230, en el Centro Comercial de Negocios, SIN.